En el día de ayer, precisamente, he estado reunido con la autoridad máxima del Ministerio de Trabajo de Rosario, que tiene a cargo hacer cumplir a rajatabla lo que reza la ley 13.441 del descanso dominical y los feriados que comprenden la misma. Prosiguiendo con esta información, es lo que veníamos llevando, de alguna manera, para mantener informada a toda la ciudadanía de qué manera se sustanciaban administrativamente todos los pasos que se habían hecho y todas las actas de infracción que se habían hecho. Bueno, como primera medida, la directora del Ministerio de Trabajo me manifestó y me mostró que se estaban trabajando sobre todos los expedientes de las inspecciones realizadas que, a su vez, de la apertura del expediente, ya se habían efectuado las actas de infracción correspondientes a cada una de ellas y que iba a pasar a sumario y multa a los efectos de que se apliquen las sanciones previstas en la misma. Quiero aclarar que si esto, lo que pude notar yo, si bien es lento, sabemos de qué manera se manejan estos tipos de órganos de contralor. Cada uno tiene sus, digamos, instancias internas como para ir pasando administrativamente los expedientes, pero de cualquier manera, quiero resaltar que he atendido con mucha deferencia, que se ha comprometido a llevar hasta las últimas consecuencias cada uno de los expedientes que están en marcha y que se van a proseguir con las inspecciones mencionadas. Me explicó que una vez que esté en sumario y multa, ya se aplican las sanciones previstas y, bueno, independientemente de lo que sea la sanción económica, lo que corresponda como clausura se van a aplicar también. Me dijo que me iba a mantener informada, yo también le transmití a ella que iba a mantener informada a todos los medios de cómo eran los acontecimientos, porque si no, seguimos siempre con el problema de que hay quienes respetan y hay siempre alguno, muy poco o uno, que no respeta nada. No cabe ninguna duda que quedó demostrado el día de las elecciones, el domingo pasado, nuevamente, que esta empresa abrió sus puertas. Entonces yo me pregunto, si hay una veda electoral, hay una ley al respeto, ¿dónde están las autoridades que corresponde hacer la aplicación de lo que reza la ley de veda electoral? Acá no pasa nada. Entonces se sigue haciendo cualquier cosa, esta empresa trabaja el día del trabajador, trabaja los domingos, trabaja los feriados, trabaja los días de elecciones. Entonces yo sé que no voy a perder un minuto hasta ver que se cristalicen todas las multas correspondientes, principalmente a esta empresa, porque es una burla lo que hace con la ciudad de Cañada de Gómez. Es totalmente una burla. Y quiero referirme particularmente, y si me aprovecha la oportunidad, para decirle que mi descontento es muy grande con todos aquellos que acuden a comprar los días domingos. Porque yo estoy permanentemente ahí y veo gente que no jamás ha trabajado un día domingo, inclusive que no trabaja ni siquiera en el día de la semana, no han puesto ni siquiera en el lomo para dormir, porque son como el murciélago. Hay gente que jamás se la ha visto trabajar, va a comprar los días domingos. Es como si todo esto fuera un clima que se ha creado como para, de alguna manera, agitar algo que yo no quiero que suceda. No obstante ello, le quiero decir y dar la tranquilidad a todos aquellos que han respetado la ley, que la sigan respetando, porque este comercio, tarde o temprano, va a pagar las consecuencias. En eso les doy mi palabra, porque voy a seguir a todos aquellos que tengan a cargo la resolución de estas sanciones económicas y de clausura. Caso contrario, funcionario público que incumpla con su función, va a ser denunciado por esta organización sindical. Luis Piccinini, de todas maneras, a ver si, a manera de síntesis, se entiende que según su mirada, de lo que pudo observar en el Ministerio, más allá de la lentitud burocrática a la que uno está acostumbrado, ¿usted ve que hay un movimiento entonces administrativo con esta consustanciación de sanciones? Sí, no solamente que lo he visto yo, sino que lo ha visto el compañero que ha dejado conmigo, de la parte gremial, que los expedientes están en marcha, sabemos que esto es un trámite bastante burocrático, sabemos que los argentinos estamos siempre acostumbrados a correr detrás del problema, jamás antes del problema. Y lo lamentable de esto, ¿sabe qué pasa? Que en 19 ciudades se ha puesto en marcha el descanso dominical y el único problema que hay es un comercio de cañada de gome. Es decir, que para ello resultó hasta un poco insólito este tema de tener que empezar a aplicar la ley con un solo negocio dentro de 19 localidades que están en marcha y que todos respetan el descanso dominical. Pero esta empresa ha sido, desde que se radicó en cañada de gome, la excepción en todo. Pero no lo bueno, digamos, ¿no es cierto? Entonces, una vez por todas, le pido a las autoridades de cañada de gome, le pido a todos los órganos de Contralor que hagan respetar las ordenanzas y que hagan respetar las leyes vigentes a esta empresa, porque es una burla a 100.000 trabajadoras y trabajadores mercantiles de la provincia de Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!